¡Qué lindo vestuario! ¡Qué energía! ¡Qué lindo vestuario! Además, me encantó cómo estaban bloqueadas las chicas divinas. Bueno, estamos en un momento de ovaciones. Sí, sí, estamos en un momento de ovaciones. Yo te voy a decir una cosa. Siempre que baila ella, a mí me usa algo muy especial por su finura, por su delicadeza, por su estilo. Bueno, con decir su nombre y lo que me alcanza, y eso empieza con él. Y va a luchar. ¡En la placa! ¡En la placa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!